Soy Paula, y estoy con otro amigo, Ness. Estamos tratando de contactarte. Si me escuchas, por favor despierta. Y dirígete al sur. Solo tú, aunque lejos, puedes salvarnos, Jeff. Por favor, escuche mi llamado y dirigirse al sur, Jeff. Eres el amigo que aún no hemos conocido, pero eres nuestra única esperanza. Jeff, ¿a dónde vas en medio de la noche? Conoces las reglas del dormitorio, ¿verdad? Si te atrapan, te castigarán a lo grande. ¿Qué ocurre, Jeff? ¿Estás bien? Ya veo. Debe haber alguna razón que no entiendo. No te detendré. Pero es peligroso irse sin llevar nada. Oye, creo que hay algunas cosas en el vestuario que deberías tomar. Te ayudaré a salir de aquí. Escuche que una criatura llamada Tessie vive en el lago del sur. No lo creo. Seguramente alguien hizo un muñeco y lo colocó en el lago. Escuche una historia más interesante que el rumor sobre Tessie. Se trata de los chicos de las cavernas de Stonehenge. Tessie. Ah. Tony, tu fiesta de compañías es mañana. Decoré a mano cada galleta para desdumblar en la fiesta de mañana. Jeff no pudo creer que hayas hecho algo tan desagradable. Oh, pero si son Tony y Jeff. ¿Qué hacen aquí? Me asustaron. Oh, están buscando un refrigerio nocturno, eh. No. Tengo algunos problemas con mi proyecto. Si tan solo el padre de Jeff, el Dr. Andus, estuviese aquí, estoy seguro que él me brindaría algo de ayuda. Después de todo, él fue el primero en liderar el club de ultraciencia. Escuche que es más grande que Einstein y Hinsenberg. Se rumorea que también es algo extraño. Si te diriges al vestuario, lleva esta llave. Sin embargo, está un poco doblada. La llave no funcionó, ¿verdad? Pensé que eso podría pasar. Así que acabo de inventar... La máquina que abre puertas, especialmente cuando tienes una llave ligeramente defectuosa. Lamento... tanto inconveniente. Por cierto, si te vas, no dudes en llamarme. Y guardaré tu progreso. Si, es como salvar el juego. Jajajajaja. Jajajaja. Jeff Bueno, me despido por ahora No sé a dónde vas ni por qué Pero recuerda Somos mejores amigos ¡Por siempre! Gracias por ver el video